Otro sector, este maravilloso lugar, es un día de mucho calor, la temperatura ya está subiendo, estamos con 28, 29 grados, realmente muy pero muy lindo, pero estamos con el ingeniero Araos que nos va a contar, Julio, bienvenido, ¿cómo estás? Nos va a contar un poco el tema de los reactores nucleares, la energía, todo el trabajo que están haciendo, ¿cómo va ese tema? Bueno, estamos avanzando nosotros en los estudios para localizar un reactor nuclear en el territorio formoseño, esto está marcado dentro de un proyecto mayor de una ley, la ley 26.566, que se llama Ley Nuclear, es la ley que ha permitido reactivar muchas actividades en la Argentina, que estaban como adormecidas, pero a partir del año 2006 esto se reimpulsó, en el 2009 también, a través de esta ley, y esto implica no solo terminar la central de Atucha II, que ya está casi concluida, a prolongarle la vida a la central de embalse, sino también construir en el territorio nacional un reactor netamente argentino, que es el reactor Karen. Esto ha llevado a la práctica, ¿en qué ayudaría en la vida diaria a la gente? Ayuda en muchas cosas, es mucho más que una fábrica de electricidad, los reactores de potencia en la Argentina están destinados a producir energía eléctrica, hay dos en funcionamiento, que son el Atucha I, la central de embalse en Córdoba, ahora ya está entrando en marcha la central de Atucha II, y se habla de la licitación de la cuarta y de la quinta centrales de potencia argentinas, y paralelamente a ello la central Karen en el territorio formoseño. Por supuesto que para poder validar la ingeniería, ahí en las vecindades de Atucha, se está construyendo un reactor de 25 megavatios muy chiquito, el reactor Karen 25, que va a permitir mostrarle al mundo las características tecnológicas de esta central. Bueno, nosotros estamos trabajando asociados a la Comisión de Energía Atómica, a nuestra Comisión Argentina, en el proyecto de instalar un reactor aquí, estamos culminando la primera fase de los estudios de localización, para saber en qué lugar se lo puede emplazar. ¿Tienen algunos ya pensados? No, estamos evaluando áreas, en no más de un año tenemos que tener el lugar preciso. ¿Pero tiene que estar alejado de las ciudades? Sí, hay normas que cumplir, no tiene que estar a menos de 20 kilómetros de centros urbanos, tiene que tener características como estar cerca de una fuente de agua para poder refrigerarse, pero naturalmente está dentro de los parámetros de seguridad que exige este tipo de tecnologías, que los evalúa una autoridad regulatoria, son evaluados también internacionalmente, por eso no hay que temer. La Argentina tiene una trayectoria vastísima en esta tecnología, orgullosamente la puede mostrar al mundo, y por supuesto nosotros nos sentimos también así, la central de Atucha está operativa desde el año 1974, la de Embalse de 1983, entregando energía sin fallas al sistema, esto habla de la capacidad tecnológica de la Argentina. Y termino con esto, me preguntabas acerca de qué más, en qué más se beneficia una sociedad con esto. Se beneficia en contar en su territorio con recursos tecnológicos importantes, o sea, un núcleo de científicos que trabaja en torno a un centro atómico. Y tal vez así que hay aplicaciones muy importantes en nuestro país hoy, como las que tienen que ver con el diagnóstico y el tratamiento en el área de medicina, hay incluso reactores que se están por empezar a construir gemelos en Argentina y en Brasil para producir radiosótopos. O sea, estos son insumos para el diagnóstico y tratamiento, y no va a abastecer solamente a la Argentina, sino también a países de Latinoamérica. Por eso nos sentimos muy orgullosos en Formosa de protagonizar esta transformación que tiene una impronta muy fuerte del saber nacional y del talento argentino. Este rector y otros tantos también, bueno, dan la posibilidad de que mucha gente trabaje, ¿verdad? Sin duda, sin duda. Por ejemplo, por tener un número, en la última fase de trabajo de la construcción de Tucha II, trabajaban 6.900 trabajadores calificados. En una proporción más pequeña, no mucho más, tendremos una planta similar en nuestro territorio y eso es trabajo argentino, eso es talento aplicado a una transformación. Gracias, ingeniero, muy amable. Gracias por contarle a toda la gente el trabajo que hace. Muchísimas gracias. Gracias. Volvemos con ustedes. Gracias. Gracias.